me llegamos aquí al al congal de compavor a visitarlo saludarlo qué es la plática que me estaba haciendo ahorita a ver cuéntemelo todo no me dice manga no no me eches en el vaso primero que probar las cosas ya no señor acuérdate porque me puse malo ahora y está enojado que vamos a llevar con un camarada mochis que injerta cabello injerta pelo ya tenemos una prueba bien ahí de un camarada que se puso y le salió a cumplir tus sueños y la meta le salió bien pero te voy a decir algo mi sueño no es que no es tener pelo porque yo ya tuve pelo yo ya tuve mi tiempo y me pasaba yo no te conocí mi sueño de no tener ninguna enfermedad no no esas son estas son vanidades pero le voy a decir algo me voy a poner como elige que le va a crecer como pasto y no se le quita los repugnantes eso no se quita eso lo trae de agencia como la force 171 como por favor le voy a hacer una pregunta usted que opina de la venta de la camioneta no 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 que opina de ha habido muchísimos miles de comentarios que opina del precio que le puse en las cosas exactamente esa camioneta está bien cuidada así lo vale tú que opina rica exactamente yo no le puse precio yo no le puse precio el precio del mercado ese es y no está cara y le digo que ya la vendí ya ya está tratada vendida ya 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 quien se la llevó una persona de michoacán la compró sí y sabe cuánto me regateó nada nada estaba desesperado porque le contestar el teléfono al amigo entonces ha habido tiene muchísimos comentarios el vídeo dice la gente con ese dinero me compro una más nueva ok compre quiero decirles algo hay personas que compran zapatos que valen 300 mil pesos para andarlos pisando y se lo ponen una o dos veces en toda su vida porque tienen para comprar otros de otros 300 de 500 y otro no hay que criticar a nadie si tú quieres vender vende si quieres comprar compra y el que te como si quieres hacer lo que tengas que hacer hágalo si quieres un beso de compavorre todo es cuestión de que se lo pida empezar no te digo también esto no lo quitaron si quieres unos ojitos directos del compavorre pidan los nuevos y no ahora ojo pimpiretos también ojo pimpiretos tiene muchas miradoras jajaja y gordo jajaja y no que dijo marisquero ya le gusta compavorre a la suegra de todas a la mamá del gorro y claro que no porque dice el que está larga la vista la lista la lista de admiradoras así que bueno mucha plática y pocas nueces no a lo que veremos con el compa borre aparte de todos saludarlos a su familia aquí a la sobra de todas todas las morras esas que se apuntan porque está larga la lista con ese compa borre y aquí con mi compa también la neta que vamos a hacer un preparativo que le eche y comprados en pescadería pollo y pescadería el amigo payo el amigo payo con él encuentran todos estos bajar la neta que sí muy buen amigo en estos filetes de un favor elegante verdad me van a ver las manos oye mariquero no no te las laves todavía r que los mangos todo tiene su fin ya 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 la temporada ya llegó a a su fin no le trajeron mango a usted sí claro que sí muy bueno verdad muy bueno chulada de filete la neta y para aquellos que tengan antojo de un sabiche de sierra así unas sierroras que tiene loco ahí también en pescadería miren watch en el filetito los agarramos con la mano en la masa saben como fileteándolos échame esos filetes para acá les dije yo miren para unos ricos y sabrosos empanizados miren ay no más con una salsita vas a querer tú sí con una salsita viva México una salsa mexicana eso es lo que vamos a hacer salsa bandera salsa bandera exactamente pues sí salsa bandera y hoy hoy que se festeja que se festeja estamos en los mes patrio ya pero hoy hoy este día 15 es 15 ¿a poco estamos a 15 ya? no por dios pues así lo vamos a festejar hoy 15 de septiembre con unos buenos embarizados y con una salsa bien bandera bien bandera ¿qué se festeja ahora? ¿qué se festeja ahora? yo creo que ¿qué se festeja ahora? ¿tú qué sabes? ¿tú qué fui a la escuela? ¿qué se festeja ahora? la independencia de México ¿eh? la independencia de México la independencia de México ¿y qué más le podemos decir a la gente aquí ahorita? el padre de la independencia ¿quién fue? ¿quién es el padre de la independencia? no, 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 no no, yo no sé no, no, no mira tú como mexicano yo adoro la bandera mexicana pero debes de saber ¿quién fue el padre de la independencia? pues voy a tener que leer todo eso ¿quién fue? por favor no, no, no ¿no sabes? no ¿usted? ¿eh? ¿tampoco sabe? sí, sí sé pero no lo voy a decir porque el maristero va a saber entonces es que dicen que el maristero lo mandaban a la escuela pero no entraba anda no entraba a la escuela a ver no voy a seguir grabando hasta que no me digas quién fue el padre de la independencia no, no Miguel oye no friegues no, no, no no sé ¿cómo no vas a saber quién fue el dígate es que el borre me dice no diga, no diga y es que me estoy diciendo Miguel algo costilla ¿miguel? Miguel algo costilla ¿qué hago? ¡eh! mira otro están llegando los borregos ¡eh! ¿qué hizo mi hermano? es mi hermano del alma es mi hermano del alma el más guayeto de los guayetos a ver, no, no, el otro borrego borrego dos porque borrego uno lo conozco hace mucho de atrás tiempo de atrás tiempo de atrás tiempo hay muchos que conozco a mi compa borrego yo cuando yo me entregaba yo no era el caracol bueno pues mira Lorenzo a ver pues hay que mostrarle aquí mucha plática y pocas tortillas ¿qué ocupas? bueno que ¿qué tienes aquí? ¿cómo para? ¿tienes la sal especial? ¿es tuya? por favor ¿dónde va a poner? ¿tienes una saboya blanca? sí ¿es la sal? por la morada sí ¿es la sal especial? oye ¿no tienes una? una mira ¿estamos así? ¿o le pego una aplastadita para que se ananche y quede bien perrón? no ¿para que anancharle? ok no se hable más préstame la tabla ¿cómo vamos a reportar? originalmente bueno lo vamos a hacer original sí porque este mira normalmente Lencho te voy a decir algo cuando el filete este este es de una curvinita como de 300 gramos de aquí te lo digo y te lo voy a explicar por qué cuando está muy grueso de aquí se le pone lo pones en un plástico y le pegas una aplastadita con la prensa o la placa esos son los huachicoleros no 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 eso es para huachicolarlo para hacerlos que se mire más grande pero si te queda así pues si te queda más grande por eso yo en este caso mira yo le hago unas cortaditas aquí así ¿para qué le hago estas cortaditas? mira la ves para esto para que agarre bien la sal que no le quede por encima nada más y que la agarre ahí está ese mira y vamos con el siguiente ¿no tiene espina? no aquí ya se le quitó toda al que tenga yo la quito ya la quité ahí mira aquí está esto está libre de espina mira por ejemplo aquí tiene dos mira hay que quitárselas por encima con el cuchillo la muestro en la cámara la ves ahí están las costillitas entonces ya una vez haciéndole las rajaduras costillas de gallina una vez haciéndole las rajaduras ya se le pone la sal mira esto es muy sabroso de la colvina ¿no? la pasita ¿cómo se llama? la pancita la pancita sí pero pero pues se lo tenemos que quitar porque allá el que lo entrega no se lo quita ¿por qué? te explico por qué porque le está tumbando peso el filete y le pesa menos entonces esto hay que quitárselo porque tiene espinas y son buenas espinas y están gruesas ok te perdón así que esta salvecita es como un sazonador ya está sazonado singona sí así es ¿va a cargar usted? claro que sí no importa si le preparo una salsita bandera piel mexicana no le hace ok ahorita lo vamos a preparar también ahorita que empanicemos y todo esto me voy a mandar a restirar de aquí y ponerme pelo también yo ya estoy no 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 yo no era vanidoso pero te vas a hacer pero sí de todas maneras el dinero se gasta y que lo disfruten otros que ni al caso repartes y repartes dinero y no sabes ni dónde va y para como dijo José Afro Jiménez no sé ni dónde lo dejé oye qué casualidad que agarras y agarras dinero y pasas reparte y reparte ¿y dónde quedó? no haz no haz no hago y los demás tampoco hacen entonces aprovechalo vale más aprovechalo de perdida que digan ir el el viejivo huevon miados me perdí invirtió en él toda la vez ¿eh? rabo verde no que rabo verde no lo voy a hacer para gustarle a nadie es para verse bien es para verse bien pues sí así ni modo así debe hacer no compa borre no sé digo pues ni modo es que no no que no hay que echarle guamazos compa borre va a tener evento hoy gracias a Dios 12 eventos tenemos hoy 12 eventos ¿qué va a preparar borrego? carne y costilla de puerco para 60 gente en uno y en el otro para 120 carne y costilla de puerco ¿harina compa borre? sí harina estamos a ponerle unos filetes empanizados al coco al coco y unos filetitos también empanizados con un empanizador muy especial que traigo aquí ahorita yo aquí en lo que mi compa borre yo voy a hacer el pinche de él en lo que él hace todos estos preparativos yo voy a ir haciendo la salsita bandera tan sabroso el calor aquí compa borre pues es que estamos sentidos todavía no se nos va a venir no y la lámina está muy está muy caliente el sol ¿y qué te puedo decir mientras tengamos este calorcito Lencho? hay que disfrutarlo pues claro mira lo vamos a desear entrando en diciembre cuando esté haciendo mucho un chocolatecito un cafecito ahorita llego yo a los eventos vamos echándole guamazo al empanizado normal si quieres y ahorita presentamos el del coco porque vamos a hacer de dos Lencho al coco y empanizado normalito con este empanizador que trajimos de pescarilla el payo mira con este empanizador ok vamos arrancando con uno y me arranco con la salsa ¿qué le regalaron? aquí un mariquero así es ese empanizador es un empanizador el empanizador condimentado con agua y mantequilla se mira perro se ve muy bueno se ve elegante hay que usarlo hay que prepararlo porque normalmente quiero decirles que este es un filete de curvina mira déjame pico este pepinito nada más ya para para sazonar nosotros quiero mandarles a nombre de todos los de todas las chicas que le han pedido unos ojitos pispiretos del compa borre a ver compa borre son los ojitos pispiretos del compa borre quiero mostrarles estos para mostrarlos así todavía miren están naturalitos a ver muéstranos están naturalitos yo para mi gusto yo le hago unos cortaditas aquí así y revisarle que no tenga espinas aquí tiene una hay que quitarla aquí vamos a utilizar lo que es el sazonador que usa el compa borre aquí miren yo le ayudo en esto y se lo voy poniendo acá bueno alejo otro saludos para todas las personas de cabo san lucas de parte de la familia sumaya valdivia con mucho gusto familia sumaya valdivia hasta cabo san lucas chulada dice erica castro saludos a mi tío marisquero es tu tío es tu tío ya quedó compa borre vean nada más la lindeza de filete esos se van a ir al coco coco al coco no al coco no tú échale guamazos ahí con mi compa borre en lo que yo hago la salsa larga vida para los tres muchas gracias muchas gracias por sus buenos deseos dice aquí les deseamos de lo mejor a toda esa gente que siempre nos ha acompañado día con día que han estado con nosotros saludos para toda la gente de cananea sonora edgar sánchez hasta puerto rico aquí ya tiene con pavor ya listo el equipo de trabajo estás picando criatura un chilito un chilito serranito vas a querer tú si no quieres no si no quieres no como hijo de mi saludos hermanas saludazo para mi hermana delmira favela saludos saludame toda la pandilla Ernesto Contreras saludos saludos en abonjoa saludos mani mani zap ya ya los ha hecho ya los ha hecho ya los ha hecho ya los ha hecho ahora van a calentar no está tan caliente con pavor no porque la quiero prender y ese que es el coco el coco no es el coco no 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 el coco no no te me subes como ese no te subes si esa es si y Emiliano lo traigo bien entra no este trae atravesado que Emiliano deja que lo agarre todo el borre todo es el borre todo Emiliano todo está pesado la carpa el circo bien parada y eso para el borre te juro que si ay pues que es eso que pensó que el otro día ya no volvía pues que te haya atravesado Emiliano estamos al minuto para ganar así es Manuel Flores González dice GPI compavorre GPI jalense 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 las grañas entonces los miércoles cuando tiene venta usted compavorre miércoles de venta al público con el compavorre por eso no nos acompaña para la camaronera el compavorre muchos nos preguntan el compavorre donde lo dejaron la verdad sinceramente a los miércoles le pusieron la camaronera hay veces que puede dejar aquí el encargado al trabajo de lo que es en la venta y se pues se peina para ir con nosotros saludos saludos palcón pilión saludos de cotlán jalense porque ha tenido un chingo jale esto que se está preparando es en la casa del compavorre este es el congal del compavorre ese es el área de trabajo así es miércoles trabajo andamos ahorita preparándonos para dos eventos para la noche para la noche van a hacer compavorre ah si va a ir va a ir al fuerte no el fuerte de monte claro muy bien ahí está compavorre si alguien quiere quiere y necesita que le hagan una comida háblele y si no tienen billetes no hay problema cuando tengan que le hablen no hay ningún problema por eso bueno que cual quiere yo primero el que quiera el que quiera ese mero compavorre que hermosura de filete la verdad lo vamos a presentar ahí para que estén al mismo tiempo ah por qué no chilla compavorre porque no tiene agua porque no tiene agua exactamente le quita el empanizador le quita el empanizador y le echa el filete así solo dice iris viridiana magaña ramírez ustedes culpables de que me hayan tocado un sinaloense y que creen acá ando en yan guasave aguantando el calor desde cerquita lo vine a seguir desde colima así que lo miré me lo probé y me lo quedé que le dije que le dije el que prueba algo de guasave y el que viene y prueba algo de la llave no olvide guasave no y el que prueba alguien de guasave cuidado agárrense porque ahí se quedan es la verdad guasave a caray compa corre qué rollo loco está muy fuerte porque no se te va de tueste se le pasa el mera que tenga cuando va a freír un pescado así con entero así con su piel ahí sí hay que ponerlo que esté fuerte para que lo dore bien este no cuca dice carmono carmona garcía fernando ahora no hubo cosecha de elote ya pasó la cosecha de elote mi amigo ya se acabaron y no se vendieron todo el tiempo es el mismo problema con con la venta de las cosechas y le quiero decir algo ahora va a haber mucho problema porque no hay agua para sembrar y va a estar bien canijo y van a desear que hubiera elote que hubiera esto que hubiera elote parece tamal de elote frito la neta comporre pero no importa usted échale échale los tres chulada mira nomás aquí aquí comporre Kevin paul jaramillo dice un saludo para el panza y todo el elenco para cual de los dos panza hace eso porque me vas a embarrar por qué se enojo saludos buen amigo adán cruz hasta guadalajara mira que maricabrio ya vean nada más los filetitos chulada de filete chile verde blanco y colorado 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 bienvenido compavorre dice sandraluz rodríguez rodríguez eh compavorre mira andamos desde el martes gracias a dios trabajando la semana pasada trabajamos de martes a domingo esta semana trabajamos miércoles desde que estamos lunes y martes trabajamos miércoles y ahora vamos por dobletes que ocupa saludos javier uscanda saludos de veracruz pero sigan bien lencho bendito y doble esté echándole ganas aquí andamos con mucho calor espera pero andamos que gordo como está quedando oye por favor que mesita la vamos a poner para emplatar ahí le va hijo de la fría ay no es cierto con cilantro va a querer usted o no claro que si si va a querer oiga y no tiene ganas de que ya se le case este amigo y ya se le vaya no se puede casar pero que no se vaya ah quiere que se quede aquí claro vente para acá para acá esos son con coco hasta que se deja ver el compa borre ese lo dicen porque salió del clóset o porque como que salió el quirófano pensó que era el clóset dijo si soy amado dijo meriquero supe me enteré dice ya no hay coraje lencho mejor que se resbale todo que todo se resbale eso es lo que quieren que resbale pues adelante que es que no podemos dejarlo mucho tiempo tranquilo yo nervioso por eso va a ver como como más que el iguano hay que mira que hermosura flor soto lugo que hermosos ojos del señor borre como decírmelo va ir 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 con pavorre flor soto lugo que bonitos ojos los del señor borre gracias flor que flor que flor y ponte que está tomando mira está viendo como está comiendo el color saludos a lucy en este bonito día es saludos lencho y con pavorre le mando un abrazo grande desde argentina Luis Páez dice erica castro tío marisquero saludos de cancún bueno le pones algo normales normales así normalito ya ok que eso ya tú dirás ya mi hijo no ha venido anda bajo fianza o que anda ahorita que está afuera anda abajo fianza el hijo o que dice salúdame a erica yasmín flores cabrales juan pablo de jesús esparza flores fíjense que tenía unos saludos para unas personas que me hablaron ayer desde haití desde puerto príncipe haití mal que se me olvidó son unas personas de aquí de villajuar en abolato que están por allá por haití en la próxima video les mando un saludo saludazo claro que si mira esto van a ser normalitos hermosos ojos rosalina valenzuela valenzuela epa compa borre anda arrasando vamos por rifarme vamos a vamos a rifar al compa borre y de reintegro vas tú vamos a rifarlo vamos a ver barato los boletos dice el filete es bueno así exactamente así es bueno pero a petición de muchas personas pues hay que hacerlo como hay que hacerlo exactamente bueno hay que emplatar por favor se está fundiendo el teléfono ahorita hay que empezar a emplatar el teléfono se está fundiendo que bárbaro está el calor bastante bastante un tamal duques epa van a querer era nomás que chulada el momento que hagan los taquitos el borre se parece al cuate de la ruta nueve uy 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 dice flor soto lugo yo compro todos los boletos para la rifa valga oiga a poco se lo quieren sacar se lo quieren sacar bueno pues se llegó la hora de la de la verdad la hora cuchicuchesca solamente los que saben lo bueno que es el filete este van a decir tienes toda la razón mira a comer esto es a comer panzón ya mira fuga fuga vente para acá mira yo voy a comer aquí con ellos también a ver a ver que vénganse vénganse tráigense la silla vénganse concha está rica vénganse dice compren un celular bueno que no se caliente necesitamos que vea el calor yo creo que lo que lo que necesitamos es que el calor no esté tan fuerte si eso es lo que vamos que el calor no esté tan fuerte para que no se calenten tanto los celulares porque ahorita estamos como a unos 46 grados más o menos aquí la neta o nos siente como así en cuanto usted a ver concha usted va a decir si está bueno y si está malo también diga claro para que lo parte con el cuchillo no para que realmente va a decir ella como está lo que es lo que es póngale usted póngale así chéterca vale la pena a volar a ver a ver a ver venme a ver ahí anda ella es la suegra ella es suegra es la suegra la mamá del borre dice que ya tiene muchas ganas de tener una nuera para para echar guerra con ella ay tú a ver cómo está pues bueno si pega el batazo rica siéntate pues ahí va chavalos ahí va la Willy miren ahí va la Willy jalando a ver préstenme un tenedor este que está aquí mira con su respectiva salsita bandera toquecito de limón y esto va para el centro y para dentro listo chavalos no hay más que decir medio de jamón he companizado hay coco y normalito prepárenlo casita fentejando pegando el grito viva México mi gente ánimo